qué tal amigos bienvenidos a un nuevo día y a un nuevo vídeo de atmósfera tecnológica el día de hoy ya es sábado espero que ya hayan disfrutado o empiecen a disfrutar su fin de semana pónganme en los comentarios a qué horas son ahorita son las 11 23 aquí en la ciudad de méxico así que sin más que decir vamos a empezar con el siguiente vídeo vamos a ir a la parte de inicio vamos a escribir la palabra cmd ya una vez aquí clic derecho y le ejecutamos como administrador es muy importante que lo hagan de esta manera porque si no no les va a funcionar muy bien ya que estemos en esta consola la voy a agranar un poco lo primero que vamos a buscar o a teclear es la letra c luego d y slash vamos a presionar enter voy a presionar enter de nuevo para que se distingue un poquito mejor ahora vamos a escribir la palabra n e tsh y presionados nuevamente la tecla enter si se dan cuenta nos volvió a escribir la palabra pero la voy a presionar otra vez para que se distinga otra vez mejor ahora vamos al siguiente paso la palabra que sigue es w l a n show profile ok y presionamos nuevamente enter si se dan cuenta aquí ya nos apareció pues un poquito más de información nos aparece el perfil del usuario el cual esta es la red a la que yo me encuentro conectada actualmente este es un usuario pues que yo tengo configurado y esta es la red inicial con la que pues yo tengo contratado mi internet ok así que una vez que sepamos estos datos vamos a ir a la parte de mesh y vamos a escribir lo siguiente w l a n show profile aquí mucha atención vamos a escribir la red que queramos saber la contraseña ok en este caso pues yo voy a poner la red a la que estoy conectada actualmente que es la que yo quiero saber así que vamos a poner atmósfera atmósfera t tal cual como bien así si ustedes tienen y si o excel o alguna otra parte del país del mundo pues va a cambiar el nombre entonces lo van a escribir tal cual como venga si viene y si 66 5g con todos y los guiones o sin guión y 5g ustedes lo van a escribir tal cual como venga eso no lo vamos a poder consultar pues en la red en la que estemos conectados atmósfera te atmósfera te ok una vez pues que sepamos esto vamos a poner un espacio escribimos la letra que la el signo igual y la palabra clear y presionamos nuevamente enter muy bien si se dan cuenta ya tenemos mucha más información les voy a explicar de qué se trata esto nos viene la información del perfil con pues el tipo de red que tenemos el nombre nos aparece la configuración de conectividad realmente pues si esto no lo entienden no es tan necesario que lo sepamos solamente nos vamos a enfocar a la parte de configuración de seguridad aquí viene la autenticación el cifrado la clave de seguridad la cual está presente y cuál es el contenido pues es at 12345678 muy bien ya sabemos la contraseña vamos a confirmarlo para que ustedes comprueben que esto que les estoy enseñando es completamente verdad que voy a hacer voy a ir al navegador esto depende del módem que tengan y de la configuración para entrar a su módem así que yo voy a entrar de la manera en que pues mi módem está configurado voy a entrar a esta página voy a esperar a que cargue y yo tengo pues un modelo que es Harris el módem es Harris ok muy bien una vez aquí vamos a entrar a pues como el menú de inicio de nuestro módem esto pues se debe haber configurado antes o incluso cuando ustedes tienen su contrato el mismo técnico se los puede configurar o le pueden preguntar el nombre de usuario y la contraseña una vez sabiendo esto ya ustedes pueden modificarlo voy a entrar con esto que ya pues tengo yo configurado pero les digo esto realmente no es para que ustedes lo hagan simplemente para que comprobemos que está funcionando este método muy bien aquí si se dan cuenta ya entre al menú de mí pues de mi módem ok voy a ir a la conexión 5g perfecto si se dan cuenta esta es la red a la que yo estoy conectado atmósfera de atmósfera te es lo mismo estos son cosas de seguridad que podemos configurar la si es que sabemos si no no muevan absolutamente nada si llegan a entrar si no les digo no es necesario que entre en esta parte pero esta es la clave que nos acaba de lanzar la caja de comando ok a t del 1 al 8 a t del 1 al 8 muy bien ahora que voy a hacer les voy a demostrar que si está esta contraseña funcionando así que voy a ir a la contraseña propiedades mostrar caracteres esto realmente no en todas las computadoras se puede ver así de fácil en una vez viene bloqueada diferente windows ya sea 7 8 10 pero el método de cmd lo pueden hacer en cualquier windows incluso hasta windows vista windows xp 7 8 10 yo lo estoy haciendo en un windows 7 ok pero miren esta es la clave de seguridad que yo tengo configurada a t del 1 al 8 así que espero que este comando les funcione de manera correcta ya con esto podemos pues visualizar la contraseña a la que estamos conectados ustedes sabrán el uso que espero que sea un uso bueno que le den déjenme los comentarios si les funciona si pudieron visualizar su pues su contraseña así que dado por terminado esto les voy a invitar a suscribirse al canal de atmósfera tecnológica canal de atmósfera gaming darle like al vídeo y darle seguir o me gusta en el canal de atmósfera tecnológica el cual está en facebook y atmósfera gaming el cual está en instagram así que espero que les haya funcionado denle mucho apoyo al canal y nos vemos hasta la próxima